Continuamos con más deportes, bueno, hay que comentarles otras novedades sobre lo que está pasando en Barcelona y es que Antonio Álvarez se pronunció sobre Allen Ovando y los minutos en Barcelona de este jugador Sí, es interesante porque llegó al Barcelona precisamente con ese cartel de ser, no digamos la solución, pero sí un gran aporte para el equipo y en este partido que jugó contra el Cobresal ahí en Chile, pues no tuvo la presencia que esperaban los hinchas se reclamó al técnico porque no se decidió precisamente la presencia de este joven elemento que ha tenido más minutos en la selección que con Barcelona desde que llegó, ha jugado ya 20 minutos con la selección apenas 16 minutos ha jugado con el Barcelona y este representante del equipo de Barcelona, el señor Álvarez, manifestó que en los próximos días en la Liga Pro, sobre todo estará la presencia de este jugador que llegó para ser pieza fundamental del equipo del Barcelona Perfecto entonces, bien por el Barcelona y bien por Allen Ovando